Israel González nació y vivió en esta casa hasta el año pasado. Esta es la historia. El predio lo tenemos desde 1934. Es herencia de Natividad González, que hoy en día se está llevando un juicio de repartición de herederos. Durante algunos años tuvieron como inquilina a la señora Eva Castillo Martínez, quien en 1983 les hizo una mala jugada. La señora Eva Castillo Martínez, por medio de documentos falsos, protocoliza un documento con el cual ella se dedica a seguir vendiendo el inmueble sabiendo que no es de ella. Se le comprueba a la señora Eva Castillo Martínez que el documento es totalmente falso y tenemos nuestra sentencia firme. A pesar de eso, en 2014... De repente llegan y nos desalojan. ¿Por qué? Porque nos dicen que la señora Eva Castillo Martínez le vende a un señor que se llama Fernando Román Bernal, el cual nos despoja de nuestro inmueble. Ellos tienen el contrato de compraventa original, por lo que iniciaron un juicio civil y una denuncia en la Procuraduría Capitalina. Nosotros llevamos un juicio con el juzgado 64, el cual tampoco se ha concluido. ¿Por qué? Porque se está aventando todo este problema para abajo. A pesar de que ya recorrimos sobre todas las instancias y las autoridades competentes, no nos han resuelto. Ya va para un año. Actualmente viven en el Zahualcóyotl con familiares que les están ayudando. Están desesperados y piden justicia. Pedimos que se haga justicia para que volvamos a recuperar nuestra casa. Para quien corresponda, Rubén Monroy.